tómate unos segundos para responder sí o no a las siguientes preguntas en los últimos 30 días tuviste dificultades para ver incluso usando lentes y dificultades para oír aún usando audífonos tenés dificultades para caminar o subir escalones y dificultades para recordar o concentrarte tenés dificultades para comunicarte por ejemplo entendiendo a los demás o que te entiendan en uruguay hay unas 500 mil personas que responderían sí a algunas de estas preguntas es que alrededor del 15 por ciento de la población se encuentra en situación de discapacidad si bien nuestro país tiene un marco regulatorio que garantiza el acceso a la atención en salud la realidad es que las personas con discapacidad encuentran muchas barreras para ejercer sus derechos para levantar estas barreras hay docentes de la facultad de psicología que ofrecen asistencia telefónica el proyecto se realiza en convenio con la intendencia de montevideo andrea gonella es una de las docentes a cargo de la propuesta nos comenta sobre las transformaciones que deberían hacer los prestadores de salud para atender a toda la población al parecer las rampas y los ascensores son sólo un comienzo cuando hablamos de barreras la gente lo primero que piensa es que nos falta una rampa o de accesibilidad como edilicia en realidad bueno hay mucho más no es entonces ahí ahí como sigue hay que hacer como una educación a la a la población en general incluido los técnicos y las técnicas desde una persona quizás que tenga un acompañante que que pueda también ingresar a la consulta si es que así lo desea hablar en un lenguaje simple sencillo que no sea complicado tenemos como la tendencia a veces de incluir varias preguntas en una misma frase o hacerlas como muy complejas bueno hay que como evaluar eso pero en base siempre a la persona que tenemos enfrente podemos tener como líneas generales pero tenemos que ir encontrarnos con la persona el espacio de atención nació en la pandemia para contener las necesidades de las personas con discapacidad durante el periodo de aislamiento atendieron a más de 40 personas en su mayoría mujeres jóvenes la mayor parte de las llamadas eran de la zona metropolitana pero también se comunicaron con personas que viven en rocha san jose colonia artigas y cerro largo y justamente la posibilidad de no tener que desplazarse convierte a la teleasistencia en un dispositivo que diversifica la oferta asistencial tampoco tiene que ser no tiene que suplir esto a la asistencia presencial y la falta de como una opción fácil no creemos que bueno que tiene que haber diferentes dispositivos para las diferentes necesidades que haya entonces esta debería ser una opción más y no la única opción para llevar adelante la consulta es necesario tener acceso a internet ya sea por vía telefónica videollamadas o cualquier soporte que permita escribir hablar o mandar audios lo primero es bueno que la persona se contacte y ver en qué en qué momento en qué día y hora se puede se puede agendar un momento para para conversar para saber bueno cuál es su demanda en qué lo podemos ayudar en esa primera entrevista se despeja bueno si es bueno que si es que lo podemos derivar a otros servicios ya existentes de facultad o quizás otro servicio inter dentro del lado del ar o a un otro otro servicio bueno fuera del lado del ar y entonces si puede ser desde mirar información puntualmente por una cosa que no tenga que ver con psicología hasta una situación que amerita una derivación y por ejemplo en el equipo de psicología que bueno que toma el caso y así lo acompañan y se trabaja clínicamente también reciben consultas de familiares en esos casos se ofrece una asesoría sobre los recursos que hay en el país para atender la situación en particular para acceder al espacio de atención puede contactarse con la secretaría del edificio anexo a facultad que está sobre la calle mercedes número 1737 o escribiendo al correo anexo arroba cico punto edu punto uri